En un caballo a la sal que tiene crines de llamarada Camino de Guadalupe, camino de Guadalupe Voy marchando con mi amada Tiene los ojos azules de tanto y tanto mirar el cielo Se llama como mi madre, se llama como mi madre Que se llamaba Consuelo A paso de procesión puse el caballo lucero Mientras le cortaba flores Mientras le cortaba flores Para su mata de pelo Recitándole al oído Poemas de amado negro Se me ha quedado dormida Se me ha quedado dormida Acurrucada en mi pecho Las mozas me preguntaban Al pasar juntito al puente ¿Por qué vas tan despacito? ¿Por qué vas tan despacito? Siendo el caballo tan fuerte Y deshojando una rosa Sobre su lindo reboso verde Me contestaba muy que no Se me ha dormido la vida No quiero que se despierte No quiero que se despierte Que te vas, me has dicho anoche Que querés cambiar de ruta Que en la noche de tus días Ya no hay luna como ayer Hoy tu aspiración es otra Comprenderte al lado mío Como ayer ya no reposa Tu alma llena de ilusión Hace bien, seguí tu vida Tu camino está marcado No esperes arrepentirte Que mañana llorará Que tal vez tu estrella brille Y en alguna encrucijada de la vida Tu esperanza se convierta en realidad Si yo tal vez con mis años ya no soy El sueño azul de tu loca juventud Quizá la vida que azota sin cesar Enfrío mi corazón Mañana cuando el recuerdo vuelva a mí Que en mis cenizas el fuego vuelva a arder A mis pupilas las quemará el calor Y una lágrima de amor No temas, no te reprocho Que me des tu despedida Si yo ayer te quise tanto Tu amor me correspondió Para que vas a engañarte Porque llegar al actío No me dejarás tan solo Si me queda tu amistad Sin embargo En este instante Se me anuda la garganta Y quisiera dominarme Despedirte sin llorar Yo quizá no esté de acuerdo Tu partida me lastima Pero qué Si te estás yendo Y esperas mi última adiós Si yo tal vez con mis años Ya no soy El sueño azul de tu loca juventud Quizá la vida que azota sin cesar Enfrío mi corazón Mañana cuando el recuerdo vuelva a mí Y en mis cenizas el fuego vuelva a arder A mis pupilas las quemará el calor De una lágrima de amor Anoche mientras dormía Del cansancio fatigado No sé qué sueño adorado Cruzó por la mente mía Soñé que yo te veía Y vos me estabas mirando Y yo te estaba contando Mi vida triste, muy triste Y que desapareciste Al despertarme llorando Volví a conciliar el sueño Después de pasar un rato Pero otra vez tu retarato Lo vi con mayor empeño Soñé que yo era tu dueño Y que vos me acariciabas Que muchos besos me dabas Llenas de inmenso cariño Y que otra vez como un niño Llorando me despertabas Ay, qué sueños deliciosos Y bello es la realidad Lindo es soñar, es verdad Más despertado doloroso Ver el sino pavoroso Que se oculta en el sendero Quisiera soñarte Pero Tengo el alma desgarrada Quisiera soñar, mi amada Que junto a tu lado Muero Quisiera soñar, mi amada Sos el temprano destello Sos el temprano destello Sos el temprano destello Que alumbra la serranía El que quiebra su osadía En el as de tus cabellos Sos olillas de mi cuello Que acaricia donde toca Sos la virgen que se invoca Cuando al pesar nos condena Sos el beso que se estrena De la gloria Sos el temprano destello Serena de mi tordillo platea Sos el temprano destello Sos lucero que has brillado En una mañana plena En la mala y en la buena Fuiste pareja y segura Tu mirada siempre pura Tu mirada siempre pura Que ennobleció el sufrimiento Es raudal del sentimiento Que se agita en tu hermosura Sos calandria mañanera Sos calandria mañanera Sos calandria mañanera Sos el que se levanta Para entibiar la tapera Sos la terneza campera Del chingolo y la torcaza Sos una llama que abraza Comprometiendo el sosiego Sos la ternura de un ruego Y el orgullo de mi raza Yo vivo condenado a la distancia Y pienso y sufro Tan solo por tu amor Te estoy mirando sin que tú lo busques Te estoy besando sin que tú lo sientas Te estoy hablando sin que tú me escuches Y estoy dentro de ti sin que te des cuenta Me gusta amarte así Porque jamás me hieres Porque amándote mi amor sin que lo sepas Nunca sabré si me odias o me quieres corazón Y siempre de quererte des temor Con el alma, la ilusión y la mirada Yo soy la nada que te lo da todo Y tú mi todo sin que me des nada Te estoy mirando sin que tú lo busques Te estoy mirando sin que tú lo busques Te estoy besando sin que tú lo sientas Te estoy hablando sin que tú me escuches Y estoy dentro de ti sin que te des cuenta Me gusta amarte así Porque jamás me hieres Porque amándote mi amor sin que lo sepas Nunca sabré si me odias o me quieres corazón Y siempre de quererte des temor Con el alma, la ilusión y la mirada Yo soy la nada que te lo da todo Y tú mi todo sin que me des nada Nada, 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 fatalmente nada Nada, 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 nada Gracias por ver el video